¡¿Cómo no te voy a querer?! ¿El nuevo goleador de los Pumas? Hola afición, les habla Karim Montes para The Pumas Yo Soy MX. En esta ocasión para hablar de nuestro delantero, Guillermo Martínez, mejor conocido como el Memote. Surgido de las inferiores de los Tuzos del Pachuca, donde inclusive debutó en el Clapsura 2015 en el partido de las Chivas del Guadalajara. Al no ver minutos, fue cedido a préstamo con Lobos Guap. Con muy poca participación, pasó a Coras Fútbol Club. Equipo con el cual tuvo más regularidad. Y logró en 17 partidos anotar 8 goles. Pasó al Deportivo Guadalajara, donde nunca tuvo participación. Volvió a segunda división con Mineros de Zacatecas, Cafetaleros de Chiapas y Celaya. En este último, marcó 7 goles en 17 partidos. Por su gran torneo fue visto por el Club Puebla. Club donde jugó de la temporada 21 a la 23. Y logró anotar 23 goles en 89 cotejos. Sin duda, Memo nunca se dio por vencido. Pese a no ver minutos en dos clubes que prácticamente no le dieron participación, logró fichar con Pumas de la Universidad. Y hoy lleva el dorsal 9 en una de las más grandes instituciones del fútbol mexicano. Sin duda alguna, el Memo se está ganando el cariño de toda la afición universitaria. Y suba ya 4 goles en 7 partidos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como de Pumas Yo Soy MX en todas las redes sociales. A mí me pueden encontrar en mi Instagram como Karina-Montes-18. Y en mi TikTok como Karina-Montes48. No se pueden perder el contenido que tenemos para todos ustedes. Gracias por haber visto este video. Nos vemos para la próxima.